Yo me hiciste sentir que no parías Y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba Yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cajón Yo me decidí de que no me guste tanto Desde el día y 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 el día Cuando escuché el gritar, me he pedido que no se ha Te levantando el panorama Y me miraba en la noche y cuando me lloré Y me acuerdo de nada Y me acuerdo Y todos ven 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 Y todos ven